La frontera se convierte en una encrucijada en la que los inmigrantes no tienen opción. De tantas personas que habíamos en esa estación, unas 500 personas o un poquito más, solo dos pudimos pasar. El testimonio de esta hondureña, que vivía antes en México, da cuenta de una realidad. 37 mil inmigrantes han sido devueltos a México a esperar mientras se resuelven sus casos de asilo. Ella y su hijo forman parte de esa otra cifra, que no es pública. El Protocolo de Protección de Inmigrantes, también conocido como Permanecer en México, establece que entre los exentos de ser regresados a ese país están los menores no acompañados y ciudadanos o nacionales mexicanos, aunque también prevalece el criterio de la autoridad fronteriza. Esta mujer de 22 años llegó al albergue de Caridades Católicas, en Laredo, Texas, donde se da un trabajo conjunto entre las autoridades migratorias estadounidenses y las organizaciones sin fines de lucro. Según lo explicó a la Voz de América, Joel Martínez, jefe de la patrulla fronteriza en Laredo. Cuando los dejan salir aquí, no los enviamos a la calle. Generalmente los llevamos a Caridades Católicas o a cualquier otra de las ONG que están trabajando con nosotros para tratar de darles ropa fresca, más comida. Este albergue recibió cerca de 15 mil inmigrantes entre febrero y agosto de 2019, y en la actualidad acoge a un promedio de 200 personas por día, afirma Ben de la Garza, administrador del centro. La patrulla fronteriza y las autoridades federales saben que nosotros aquí podemos hacer lo que ellos no pueden, es hablar por teléfono, conectarlos con los familiares, llevarlos a las entradas de autobús. La permanencia de inmigrantes como esta hondureña en estos centros de acogida es corta. Emprenden camino hacia otros estados donde deben presentarse ante un juez migratorio, que escuchará y decidirá sus casos de asilo. Voy a pelear mi caso por mi hijo, por mi familia. No pienso regresar. Sin embargo, enfrenta los mismos desafíos migratorios que tienen quienes permanecen en México. Un juez definirá su futuro en Estados Unidos. Una nueva encrucijada en la que la decisión está en manos de las autoridades. Jorge Agobian, Voz de América.